Los Mochis, Sinaloa, con el objetivo de ofrecer un espacio en el que los pequeños se adentren con la naturaleza y aprendan a convivir de manera armónica con ella, el Jardín Botánico Benjamín E. Francis Johnson invita a padres de familia a inscribir a sus hijos de 5 a 12 años en la quinta edición del campamento. Vive el verano en tu parque Sinaloa, en un horario de 8 a 1 de la tarde del 9 al 27 de julio, los pequeños participantes participarán en los subtemas aventura de explorador, adopta una mariposa, Junior Chef, diviértete en la fuente, convive con la fauna, así como talleres creativos. Marco Antonio Solórzano Castro, director general de la Sociedad Jardín Botánico y Gustavo Castañeda de los Santos, coordinador del Departamento de Educación Ambiental, informaron que los costos son por 3 semanas 800 pesos, y por 2 semanas 600 pesos que incluyen playera, medalla, materiales para las diferentes actividades y reconocimiento. Las inscripciones son en las oficinas del parque por el Boulevard Antonio Rosales en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, en esta nota, inscripciones Campamento Parque Sinaloa Los Mochis. 2019. Vice New Brater 2021. Vice New Brater 2021.